¿Qué es la situación de Rafael Guerrero? Me veo en la obligación de rectificar algo. Miren, nosotros subimos un corte hablando sobre una encuesta que subió, no que subió, que realizó Nuria Piera a través de su portal N Digital, donde nosotros habíamos afirmado que había admitido un nombre, que era el candidato por el PRM a la provincia de Montecristi, el señor alemán, el señor alemán, Bernardo Alemán, el senador, que fue senador en tiempos de Hipólito, y que ahora aspira, y que fue diputado también con el PRM, y que ahora aspira a ser senador. Nosotros dijimos que lo había admitido, pero no, efectivamente parece que fue un error de producción, porque aquí en la noticia sí está Montecristi. Montecristi, y le voy a decir exactamente con, miren, Montecristi, donde Bernardo Alemán lleva un, según la encuesta de N Digital, 61% sobre su contrincante de rescate RD, la Alianza de la Fuerza del Pueblo y la Liberación, y el Partido de la Liberación Dominicana, Mayuvanex, Escoto, que es un 39%. Ahí está la rectificación. En ese corte, para dar un poco de contexto, lo que nos llamaba mucho la atención era el titular también de la noticia, el titular de la noticia, donde dice PRM va arrasando en encuesta de N Digital a Binader, y sus 32 candidatos a senadores van delante. Y efectivamente, según los resultados de esta encuesta digital, todos los 32 candidatos a la senaduría van, tienen la delantera. Los del PRM y los porcientos que vemos aquí son astronómicos, 70%, 60%. O sea, que si esto es así, pues, el próximo 19, el 20 de mayo vamos a tener el país teñido de blanco totalmente. Nos ha llamado la atención por todos los cuestionamientos que se le han hecho a Nuria Piera de acercamientos al poder. Y se despacha con esta encuesta que ninguna otra firma encuestadora, ni siquiera RD elige, que podría ser un comparativo porque se basa también en las redes sociales y es una encuesta digital. Se ha atrevido tanto. Pero bueno, ese tema lo tocamos en ese corte. Vamos, señores, lo de Rafael Guerrero. Hay que estar pendiente con la situación de Rafael Guerrero. Miren, Rafael Guerrero tiene demasiados enemigos. Y creo que en esta circunstancia donde se encuentra Rafael Guerrero, muchos enemigos pudieran estar accionando, aprovechando de que todas las miradas de lo que le pueda pasar a Rafael Guerrero, todas las miradas van a ir a una dirección. Y eso yo lo reconozco. Van a ir al presidente de la república. En un corte pasado, yo dije que yo creo que Rafael Guerrero se equivocó cuando dijo el presidente Abinader seguramente no tuvo ninguna injerencia en esta condena que falló este tribunal en contra. Y yo dije, no, Rafael, creo que te estás equivocando. Porque el que más le conviene a eso es al presidente de la república. Yo creo que sí. Y di mis explicaciones. ¿Por qué? Porque Rafael Guerrero es el único, el único comunicador periodista que se ha empeñado sobre el caso de la ex-cónsul de Valencia, emparentada con el presidente de la república, que está siendo acusada en la fiscalía de Valencia, España, de estar vendiendo visas dominicanas a presuntos terroristas. Algo extremadamente delicado. Y él es el único que está en eso. Decía que el mecanismo, la jugada, era casi perfecta para Abinader. ¿Por qué? Porque quien lo demanda a Guerrero es Guzmán Fermín, un hombre de Lionel, de la oposición. Es decir, Abinader dice, Lionel o ahí, la oposición, yo soy un hombre democrático, yo no me meto con periodistas, este es un país que estamos líderes gracias al cambio en libertad de expresión. Bueno, mírenlo ahí, yo no, pero por Dios. Todos sabemos que Abinader tiene prácticamente, señores, Abinader tiene secuestrado a Lionel Fernández. Lo secuestró, lo tiene atado. Ese Lionel Fernández que vimos en el debate, ese era Lionel Fernández, señores. Yo veía a Lionel Fernández así hablando, cabizbajo, ensimismado, y yo, de momento, a veces lo veía y decía, oye, pero está casi pidiendo auxilio, es que está secuestrado. Lo tienen agarrado así, miren. Lo único que Lionel Fernández ahora está, tratando de que su hijo llegue a la senaduría por lo menos, para ver si se puede jugar algo por ahí. Y es lógico, o sea, nosotros conocemos a Lionel Fernández, porque mucho que no ha afectado a nosotros. Lionel Fernández, señores, cuando está en oposición, es un león. El león que osó hacer una marcha multitudinaria en contra de su partido y dar esos discursos agresivos contra sus compañeros. Y eso sin contar cuando le tocó las campañas contra Hipólito Mejía, contra Miguel Vargas, recuerden, agresivo totalmente. Este no es el Lionel. Este tipo, este tipo pactaron. Entonces, el hecho de que Abinader le diga a Lionel, oye, la demanda esa que Fermín tiene, vamos a darle, por favor, dame este último favor. Eso a mí, ya casi no me queda ninguna duda sobre eso. Pero este asunto de, ahora, unos policías le caen en persecución a Rafael Guerrero para secuestrarlo y sabrá Dios que esto es peligroso, señores. Esto sí yo no creo que pueda, que haya venido, evidentemente, del presidente de la República, porque en este momento, ¿qué le conviene a eso? Por Dios. ¿No? Pero a los enemigos, a los otros enemigos de Rafael Guerrero, sí que le conviene a eso. Bien, señores, aparte de ese caso, del consulado de Valencia, Rafael Guerrero en estos días se ha metido a darle seguimiento al caso de Antonio Carbone. Nosotros en la Quinta Pata entrevistamos a Tomás Castro, quien en una oportunidad fue abogado de Antonio Carbone. Antonio Carbone es un empresario italo-canadiense, que vino al país representando a una compañía internacional e invirtió muchísimos millones de dólares en el sector de juegos de azar, casinos, bancas y todo eso. Y para meterse en el juego tuvo que pagar muchos sobornos y muchos peajes. Antonio Carbone lo querían sacar de la jugada luego de... Estoy hablando en el periodo de Danilo Medina. Y muy bien, el doctor Tomás Castro nos explicó cómo le armaron un expediente y un trompo y una acusación de intento de homicidio, de asesinato, hacia uno de sus empleados, que todo aparentemente se trató de apresar a este señor para quedarse con sus propiedades. Este señor fue condenado a 20 años. Recientemente salió, y cumplió 9 años, recientemente salió. Y lo primero que hizo este señor fue con una récord de papeles ir a la Procuraduría General de la República y decir, señores, yo quiero mi dinero de vuelta. Más de 500 millones de dólares que me robaron Danilo Medina Donald Guerrero. Hasta ahí iba bien el hombre. Hasta que dijo y el diputado del PRM Sergio Moya también. Estamos hablando del caso Calamar, donde este señor, Antonio Carboni, no aparece en el expediente del caso Calamar. Es decir, estamos hablando de un hombre que dice que les robaron 500, más de 500 millones de dólares. Y no aparece en el caso Calamar. De la justicia independiente, ¿no? Selectiva. Y donde acusa directamente a Sergio o Sergio Moya, que sí está nombrado en el caso Calamar y que yo he dicho aquí que es como la especie de Sergio Moya, la especie de macarrulla del caso Calamar. Porque Sergio Moya es lo que puede frenar un poco que este caso Calamar tenga un resultado justo, ¿no? Porque Sergio Moya está señalado como el hombre que iba a buscar los peajes a las bancas de apuestas ilegales, a los casinos que no estaban en regla, iban a cobrarle. Imagínense ustedes, Sergio Moya, un hombre de la oposición en tiempos del PLD, metido hasta el tuéstano. Entonces, nosotros vimos, yo vi una entrevista que le hizo hace unos 7 días, 6 días, Rafael Guerrero, a este señor, este señor que fue con chaleco antibalas ante la Procuraduría General de la República y que esto muy bien pudo haber sido tendencia durante semanas y no fue así. No fue así. Los medios tradicionales no cubrieron prácticamente ese hecho. Entonces, viene empecinado este señor, esta la piedra en el zapato de mucha gente que representa Rafael Guerrero a entrevistarlo. Y este señor en esa entrevista, búsquenlo, está en su canal, ha dicho cosas ahí que imagínense ustedes. Entonces, tienes que cuidarte Rafael Guerrero. Se está abriendo mucho frente. Y en el video que Rafael Guerrero muestra cuando atrapan a uno de los que le está dando persecución. El hombre se identifica como policía. Y los guardias que están ahí que lo apresaron, los policías, en una parte del video se ve que el hombre lo aparta y le dice vamos, que no quiere hablar ahí. Le dice vamos al comando, al destacamento y allí hablamos. Es decir, no quiere hablar ahí. Lo quiere hablar en el comando y se identifica como policía. Porque si si es un individuo, bueno, que Rafael Guerrero pensó que el carro que venía atrás venía muy rápido y le estaba y que lo estaba persiguiendo porque dobló aquí y el carro dobló aquí y eso y que de repente, bueno, detienen, lo detienen la policía. Lo más fácil es decir no, él pensó que yo lo estaba persiguiendo pero yo no lo estaba persiguiendo a nadie. O sea, eso era lo más fácil. Pero no, el policía dice no comando, vamos a hablar en la jefatura o en el destacamento. Es decir, ahí es al... Vamos a hablar qué. Vamos a hablar qué. Vamos a construir la narrativa de esto. Hay que estar pendientes, señores, de Rafael Guerrero. Hay que estar muy pendientes porque hemos visto que los periodistas, especialmente los periodistas de los medios tradicionales pues no están en darle mucha cobertura a lo que está pasando Rafael Guerrero. Esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no